Con llamados a la unidad y evocaciones a Néstor Kirchner, la presidenta Cristina Fernández cerró su campaña para la reelección como presidenta de la Argentina, acompañado por gobernadores y funcionales del Gabinete Nacional. Nos da fuerza a todos los militantes para seguir apoyando este modelo. Me pareció estupendo, claro, emotivo. Es el mensaje de una mujer que creen en su pueblo, en ella, en el futuro. Creo que la esperanza es Cristina para todos. Realmente un mensaje de fuerza, confianza en el futuro de nuestro país y con mucha esperanza para abordar los cambios que son necesarios en este momento a nivel mundial. El discurso de Cristina, como siempre, me pareció excelente. Me parece que cada día mejora, no solo en lo que hace, sino en lo que transmite y cómo lo transmite. Me parece muy sincera, me pareció muy tranquila, con mucha pasión, con mucha energía, con mucho optimismo. Nada, la queremos mucho. Es el mensaje más conciliador que escuché para que la oposición lo diga, que este movimiento es un movimiento que rompe con la unidad nacional. Nosotros creemos que hay que seguir profundizando este modelo y bueno, creemos que estamos en el camino acertado y bueno, venimos a bancar a la presidenta. Los grandes huevos estamos apoyando a principios de la Cámara y junto con Cristina del proyecto nacional. Venimos de Moreno con la militancia kirchnerista, sobre todo tratando de tener en cuenta que este año en estas elecciones no es una cuestión personalista, sino una cuestión que está en juego el modelo y bueno, a tratar de arrasar el domingo con las elecciones primarias para demostrarle a todo el estalismo local lo que la militancia puede hacer en verdad.